bueno vamos a aprender a pegar una silla que se nos ha dañado de un comedor entonces aplicamos el colbón no vamos a utilizar prensas porque muchos no tenemos en nuestro taller prensas entonces vamos a utilizar una cuerda esta cuerda la vamos a poner doble y la vamos a amarrar muy bien porque la vamos a poner a hacer fuerza vamos a apretar con ella para que la silla quede bien aprisionada y nos pegue muy bien el pegante para madera en las esquinas de la silla vamos a colocar cauchos estos cauchos son para que la cuerda no vaya a dañar la madera no se vaya a enterrar a ella y no la vaya a rayar entonces le colocamos caucho en los cuatro lados en las cuatro esquinas muy bien puestos para que no se nos vaya a correr verificamos que esté bien bien amarrada la silla debemos correr bien la cuerda y sujetarla bien para que la fuerza que haga sea la necesaria para que la silla quede pegada eso la amarramos muy bien después de amarrarla bien vamos a colocar estos taquetes que pueden ser por ahí de unos 10 centímetros de largo y vamos a empezar a entorchar la cuerda por eso digo que hay que ponerla doble y empezamos a entorchar para que la silla vaya apretando y vaya botando el colbón que va sobrando de la pega entonces colocamos otro taquete más por otro extremo donde le puedas poner lo puedes hacer le puedes poner muchos taquetes si quieres en todo el lugar donde puedas aprietas bien tienes cuidado con la cara porque pueden rebotar y pegar y después de ya haber colocado esos taquetes si de pronto la silla se sigue moviendo pues debes apretarla más y eso lo vas a hacer con unos cuadros de madera esos cuadros los vas a poner hasta todo el extremo de la silla y ella va a apretar aún más ahí se da uno cuenta como queda más apretada y le vamos a colocar otro más en los extremos lo llevamos hacia el frente haciendo fuerza y la silla nos va a quedar muchísimo más apretada y no se nos va a dañar tan fácil la corremos bien ya está un poco apretada y casi no se deja ingresar pero por un lado se puede la vamos a jalar hasta que apriete ahí ya quedó apretada la silla quedó bien tensionada ya con el colbón y ya es esperar a que la silla pegue y no fue necesario utilizar prensa ni comprar nada para pegar la silla bueno ahora le vamos a colocar unos refuerzos a esta silla nos vamos a cortar a 45 grados estos refuerzos son muy buenos para que la silla no se nos despegue tan fácil porque pasa mucho que se pueden despegar entonces vamos a lijar bien los taquetes lo lijamos por todas las esquinas para que quede bien presentable nos quede bonito entonces lo lijamos bien son dos taquetes que le vamos a colocar por cada silla estos taquetes bueno vamos a soltar la silla para colocar los taquetes retiramos todo y nos cercioramos de que la silla ya quedó bien pegada tuvimos que esperar 12 horas a que secara y entonces vamos a poner ahora si los taquetes con pegante para madera los ponemos y los atornillamos vamos a colocar un tornillo a la parte de arriba a los dos taquetes y dos tornillos también a la parte de abajo ahí el colbón va a cumplir su función de pegar los dos extremos tanto del espaldar como de las dos chambranas que sostienen el tapizado y nos van a ayudar a hacer muchísima muchísima más fuerza así ya queda nuestra silla terminada y con los taquetes de refuerzo que ahí se ven para nuevamente poder volver a utilizarla y quedará muy bien pegada con esa cuerda que utilizamos y y y y y y y y y